¿Es primo o compuesto 961? Para ello, recordad que un número primo es cuando solo se le puede dividir entre 1 y entre sí mismo. Y si aparte lo puede dividir entre otros números, sería compuesto. Así que, primero, si es que ese número termina en una de estas cifras, automáticamente va a ser compuesto. Pero no, termina en 1, así que no se sabe todavía. Entonces, siguiente paso, sumar las cifras. Si la suma de cifras se puede dividir entre 3, va a ser compuesto. A ver, 9 más 6 más 1, 16. 16 no se puede dividir entre 3, así que este número tampoco. Último paso y definitivo, buscar dos números iguales. ¿Qué multiplicado se acerca a este número? A ver, 30 por 30, 900. Falta, a ver, 31 por 31. Sale 961. Ah, mira, salió igualito. Cuando sale igual es más fácil, porque ya nos damos cuenta que 961 sí se puede dividir entre este número, entre 31. Porque es división exacta, ¿verdad? Listo, por eso decimos que es compuesto, porque se puede dividir entre otro número aparte del 1 y de sí mismo. Así que, compuesto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si salía diferente? Por ejemplo, 970, por ejemplo. Basta que sea un poco mayor que este número y diríamos, vamos a probar con los números primos, menores o iguales del que, en este caso, sería 31, ¿verdad? Ahora, probaríamos con estos. Si es que no se puede dividir entre ninguno, sería primo. Pero si es que se puede dividir entre alguno de estos, ahí sería compuesto. Y listo, en este caso fue más fácil. Ahora, ejemplos diversos en las pantallas finales. Acá termino. Compuesto. Compuesto. Compuesto.